Nos encontramos en Autofrenos y Llantera Milton. Estamos con el propietario Milton Urbina, donde hoy hace la innovación y es digno de admirar con el túnel de desinfección a base de ozono. Hoy estamos hablando con el gerente propietario para que nos dé a conocer las propiedades y los beneficios de venir a Autofrenos y Llantera Milton con esta nueva tecnología e innovación en desinfección. Bueno, pues, ante todo, un saludo a los televidentes y a todos nuestros clientes. Esto lo hacemos con el fin de que las personas que nos visitan, nuestros clientes tengan seguridad en cuanto a todo lo que es el COVID-19 y todas las enfermedades que, pues, a raíz del COVID se vienen dando, ¿verdad? Entonces, pensando en ello, pues, nosotros hemos invertido en una tecnología muy innovadora que se llama el túnel de ozono. El túnel de ozono es prácticamente lo mejor que hay para la desinfección contra el COVID-19, ya que tan solo pasar 15 segundos por la cámara, usted se desinfecta durante 45 minutos, el cual permite realizar sus labores dentro del negocio sin que usted pueda adquirir, ¿verdad?, una enfermedad. también nuestro personal a cada momento pasa por el túnel, lo que eso colabora para que nuestros empleados estén limpios y estén esterilizados. Bueno, definitivamente la distancia social, pues, distanciamiento social es algo que es obligatorio, obligatorio para cada uno de nosotros, tanto para los empleados como para los clientes que nos visitan. Por eso es que pensamos en hacer la sala de espera con cuatro sillas, como las pueden ver ahí, ¿verdad?, que son las que cuando está aglomerada la gente, o sea, que ya ha entrado la cantidad necesaria, entonces la gente espera en la sala de espera y luego se está llamando para que vayan entrando en orden. Eso es lo que se pretende con esto, crear un ambiente muy especial para el cliente que nos visite y que nos visite con confianza. Todo nuestro personal está totalmente equipado con su gel de mano, su mascarilla permanente, se le está dando permanentemente sus mascarillas nuevas, de manera de que ellos estén seguros en este centro. Claro, sí, para cada vehículo, como pudieron observar, tenemos una sola entrada, tanto para todos los servicios, lo que es carwatch, lo que es llantera, lo que es venta de repuestos. El acceso, si viene en vehículo, el vehículo es fumigado en la entrada, luego el cliente viene y también tenemos la bandeja, ¿verdad?, para los pies, que es importante. A pesar de que el túnel hace todo ese trabajo, nosotros doblegamos el esfuerzo, ¿verdad? Después de pasar del túnel también se lava las manos, tiene su toalla para lavarse, para limpiarse las manos y no entrar con las manos húmedas adentro. Esto nos colabora bastante para no llevar un foco de infección adentro. Ahora, Milton, personas que quieran invertir en el municipio de Lanchito con este tipo de tecnologías, ¿se pueden abocar contigo para mayor información? Claro, nosotros somos unas personas muy abiertas a ese tipo de información y les podemos dar información para que ellos lo coloquen tanto en hospitales, en clínicas, donde hay bastante aglomeración de gente y eso les ayudaría bastante para evitar el COVID-19, que es nuestro flagelo ahorita. Bien, gracias. Palabras de Milton Formina, que hoy está innovando con esta nueva tecnología en desinfección, el cual dice que tiene el beneficio de andar 45 minutos desinfectado y ustedes acá en Autofrenia y en Terramito pueden venir con mucha confianza y sentirse seguros porque aquí están con todas las medidas de bioseguridad. Con un breve informe, con el auxilio en cámaras de Alexander Morillo, soy Nao Gutiérrez para Noticias Canal 23. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!